La Ruta de Italia comenzó de una forma poco común, ya que luego de recorrer apenas 5 kilómetros en la primera etapa, el 9 veces campeón del mundo Sebastian Lepp entró demasiado fuerte a una curva y le pegó a una roca. El resultado, la dirección rota y el abandono para el francés que explicó que todo se debió a un error en la hoja de ruta confeccionada durante el reconocimiento previo a la competencia. En el especial número 5 de esa misma etapa se produjo otro hecho histórico, ya que por primera vez un automóvil con reglamento Super 2000 ganó sobre sus competidores del WRC. El honor le correspondió a Sebastián Oshier piloteando un Skoda Fabia del Volkswagen Motorsport. El francés está diputando la temporada 2012 mientras se pone a punto al Volkswagen Polo R WRC, que debutará el año que viene. Con el mejor piloto de rally de la historia fuera de la carrera, todo estaba para que el otro DS3 del equipo Citroën, con Miko Girbonen y su navegante Jarno Lettinen, se quedara con el tributo. Los finlandeses no decepcionaron, tomaron la punta al finalizar aquella primera etapa y no la dejaron hasta alcanzar lo que fue la primera victoria de 2012 para la dupla. La diferencia sobre el segundo, Evgeny Novikov, fue de 1 minuto 21 segundos, y sobre el tercero, Ottanak, de 2 minutos 21 segundos, ambos del equipo Ford M Sport. En cuarto puesto llegó otro Ford Fiesta, el de Mats Ostberg, y quinto Sebastián Oshier, que finalizó con su Skoda Fabia en la mejor posición lograda por un Super 2000 en el WRC. La victoria en el rally de Italia le aseguró a Miko Girbonen el segundo puesto en el Campeonato Mundial de Pilotos detrás de Sebastián Lepp. El equipo Citroën ya consiguió el octavo título de constructores en la competencia anterior. La temporada 2012 se completará con el rally de España, que se disputará del 8 al 11 de noviembre. Será la última con Sebastián Lepp como piloto regular, ya que a partir de 2013 lo hará solo en forma esporádica.